El año pasado eran 38 los comerciantes y este año son 65. Yo creo que es la mejor señal de que es una iniciativa acertada que pedían los comerciantes y que además, puesto que hay demanda por parte de ellos, ha tenido un gran éxito. Tenemos mucha lucha con los grandes comercios y esto que ha hecho el Ayuntamiento es lo único que nos puede ayudar a intentar sortear esta crisis en la que estamos ahora mismo. Lo que se trata es animar el consumo, animar la actividad empresarial y comercial del municipio de Leganés, no solamente en esta feria, sino desplazar ese ánimo y ese consumo también a las tiendas del centro de Leganés y dinamizar el comercio y la actividad empresarial del municipio. Pues vamos a demostrar lo que valemos antes de que la gente se vaya a comprar otros centros comerciantes, pues que venga aquí. Es la apuesta que hacemos y la tenemos que hacer todos juntos, la administración y las asociaciones de comerciantes. Está muy bien porque es una pequeña ayuda del lanzamiento del pequeño comercio. Primero, te sale con unos costos muy baratos, gratis, y te da la oportunidad de poder liquidar género y que te den a conocer. Este año hay muchísimos más establecimientos, muchísima más variedad, y el producto sigue siendo, igual que el año pasado, un buen producto a un precio muy razonable. Sí. Nosotros, en este caso de esta feria, hemos traído una selección de artículos y a un solo precio, 10 euros, además con un buen surtido y moderno. Inclusive nosotros, para incentivar a la gente, hemos hecho un pequeño sorteo a través de Facebook. Lo que hacemos es que la gente, fotografiándose y colocando la foto en Facebook, entra en un sorteo de una minicadena y así incentivamos un poquito el tema de la publicidad a través de Internet y de una manera más directa. Me parece una iniciativa extraordinaria. La aceptación por parte de los comerciantes ha sido buenísima. Nosotros que hemos vivido de lleno toda la organización, hemos visto el entusiasmo con el que estaban queriendo participar en el outlet y la verdad es que esperamos que responda a las expectativas que se han creado. La gente está contenta, los vecinos están contentos y sobre todo, y a pesar de algunas noticias que hemos escuchado recientemente, los comerciantes están muy contentos. La feria outlet yo creo que es un gran acierto por parte de la Concejalía de Industria y Comercio, porque si no nos dieran esta oportunidad habría mucha gente que no conocería, que somos comerciantes, que estamos en Leganet y no conocería nuestros productos ni nada. Es la única forma que tiene el pequeño de comercio de poder salir adelante o de intentarlo por lo menos. Así nos damos a conocer muchos que no nos conocen antes. Todo lo que sea promover el comercio y más en estos tiempos de crisis viene siempre bien. Está bien por lo menos un apoyo que tenemos. A ver si hay suerte y se puede vender bastante. ¡Gracias!